Le quedaban 11 años más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la tarde de este jueves, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro del máximo tribunal. Medina Mora fue ratificado por el Senado para un periodo de 15 años que concluía en 2030. Se trata de un hecho inédito en la etapa contemporánea de la Suprema Corte. En su carta no explica los motivos de su renuncia. El pasado 18 de junio, Medina Mora envió una carta a la Suprema Corte para aclarar las acusaciones en su contra, difundidas por un medio impreso. Se trata de una presunta investigación realizada por autoridades nacionales y extranjeras en las que se detallaban 32 transacciones financieras de 2016 a 2018. Medina Mora aclaró que las operaciones reportadas eran cuatro veces mayor a los ingresos que declaró en ese periodo. Medina Mora explicó que en realidad el total de las transacciones ascendía a 7.4 millones de pesos y no a los 103 millones de pesos que indicaba el diario. Aseguró que las cantidades fueron convertidas de manera dolosa a dólares y libras esterlinas. Medina Mora explicó que todo su patrimonio y sus variaciones, así como sus dependientes económicos, han sido incluidos de manera puntual en sus declaraciones patrimoniales desde que es servidor público. Conforme al artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte proceden por causas graves. La carta de su dimisión fue presentada al ministro presidente Arturo Saldívar. También fue aceptada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ahora es analizada para su aprobación en el Senado. El ministro Medina Mora se ha desempeñado como director general del CISEN, secretario de Seguridad Pública Federal, procurador general de la República, embajador ante el Reino Unido y posteriormente ante los Estados Unidos.